Que los compras feliz 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 Que le desea a Diamela en este día especial Ay mi vida, que es una etapa más de su vida Que la desea mejor Mi sobrina Diamela Feliz cumpleaños mi amor Todo lo mejor para vos Que la pase muy bien su cumpleaños Diamela que la pase bomba Tu cumpleaños esta de 10 Y muchas felicidades Le deseo un feliz día Obvio Que le deseo un feliz cumple Y que es mi re amiga Que la quiero un montón Y la gracias por toda esta noche Y que la pase bien Y que le queremos mucho ¿Qué sueño? Quiero decirle que le amo mucho Y que es el amor de mi vida ¿Qué sueño? Y la verdad que esto se repone Está buenísimo Y la amo Es una muy buena piba Que la pase de 10 Y si lo deseo todo Todo lo mejor para ella Estoy re contento Si es mi nieta Espero que ella lo pase bien Nada más No, le deseo un muy feliz año ¿Feliz año? ¿Algo más? Feliz año Feliz 15 años Los 15 años creo que Es una de las mejores oportunidades Que la niña tiene Para demostrar su felicidad Y nosotros también ¿No es cierto? Lindo Pasándose bien Bárbaro Todo bien La verdad La verdad genial La onda de la gente Impresionante Como está bailando todo Con la música de paso Y vamos a ver ahora Como sigue la noche La verdad Parece que da para más No sé si hasta las 10 de la mañana Vamos a estar acá Ah, bien ahí Y que onda ¿Te gusta la onda? La gente Si, muy buena onda Muy buena ¿Copámonos o copamos esta noche? Yo vengo a trabajar Perdón Yo trabajo Bueno Eh Gracias Por Por Un ratito Eh No sabe Bueno Nos vemos Cuidate Dios te venía Nos vemos Soy papá de Amela Estamos acá en el En el quiche de mi hija Pasándola lindo Bien, gracias a Dios Todo muy tranquilo Todo muy lindo Mucho sacrificio Pero Lindo La verdad muy hermoso La verdad que muy lindo todo Ella está hermosa Eh ¿Algún mensaje que le quieras dejar? ¿Algo? Un mensaje que puede darle a mi hija Es que El amor de mi vida, ¿no? Yo daría todo por ella Esto y mucho más Muchas gracias Es muy agradecido que sea Que sea mi hija Muy orgulloso de ella Bueno En todos sentidos ¿Está orgulloso de su hija? Amo a mi hija Orgulloso ¿Y sos celoso? Demasiado Ah bueno Así que